Hola Hola Ella no me lo veo En su casa Quien te ves Te hayan 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 Una vez Más divertida Sin buena pelea En tu casa En tu casa En tu casa Me acerco a tu amor Sin que no me sigo A ver que no has tenido Que me digas Y esta noche Te busco en mi cor En la택 No me digas En la택 Ha Me mejore En tu casa En tu casa El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!